Música Encargado de la República Bolivariana de la Revolución Silvia Breve, Silvia Breve, Silvia Breve 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 Silvia Breve para poder lograr la liberación definitiva de los años recuerden que dijimos el pueblo en la calle la fuerza indómita de nuestra gente que no se rinde y vean esto, es impresionante y no solo es Caracas es San Juan de los Morros es Punto Fijo es Tupita, es Carífano es Machuquio Carival es Darío es Carola es Laguaira y hoy no sonreímos solo porque es un acto de resistencia como lo dijimos el 5 de enero que la sonrisa en Venezuela se había vuelto un acto de que no nos habrían doblado el espíritu pero hoy la sonrisa en Venezuela tiene que ver con la esperanza de que vamos a cambiar Venezuela tiene que ver con la certeza con la certeza de que tenemos un plan país de que logramos la articulación de todos los factores y hablando de todos los factores dentro de los jefes de fracción y quiero llamar aquí a Kelly Perfecto Kelly Perfecto viene del movimiento Tupamar viene del chavismo y se incorporó en esta parte del parlamento a pesar a pesar de las amenazas que le hicieron a pesar de que pretenden también perseguirla quiero dar un mensaje en este punto entonces a todo ese pueblo chavista que está dos veces descontento por cierto creyeron en algún momento en un proyecto y están defraudados y hoy necesitan de futuro ustedes lo saben Maduro no protege a nadie el usurpador el estado de derechos la constitución es el futuro superar la cooperativa pero lo importante de este momento con todos los jefes de fracción incluido Kelly la diputada Perfecto es que lo hemos dicho una y otra vez aquí no buscamos tus hermanos buscamos estrecharlas y sumar a todos los factores de este país para reconstruir Venezuela gracias Kelly bienvenida como es bienvenido todo funcionario si digo militar y ya seguramente ustedes habrán visto el video hoy de un general como es bienvenido todo funcionario que se ponga del lado de la constitución no solamente son garantías y amnistías no es solamente eso es el aporte necesario y el rol de las fuerzas armadas y los funcionarios en la reconstrucción de Venezuela no solamente es ponerse del lado de la constitución soldado de la patria no es tu rol en la reconstrucción en la reconstrucción de Venezuela en ejercer soberanía en expulsar al ELN de frontera venezolana en general gobernaría soberanía seguridad no solamente estamos diciendo que respeten la constitución no solamente estamos ordenando a cada militar a cada soldado a cada cuerpo de seguridad que no disparen a los manifestantes no solamente es eso estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela como todos nosotros los que estamos aquí hoy lo tenemos como todos los que estamos hoy movilizados y seguiremos movilizados lo tenemos en la reconstrucción de Venezuela desde los que hoy usurpan el poder de los que hoy creen que una banda lo hace presidente apostaron porque se disipara la energía apostaron porque no íbamos a continuar en las calles yo les pregunto vamos a seguir en las calles vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad el sexo de la sustitución libertad hoy hoy es apenas dos de regreso y yo quiero que los que nos escuchan los que están en las calles en todos los rincones de Venezuela y el mundo piensen es provocativo un grito que está haciendo aquí nuestra gente en las calles pero a ver lo que yo me pienso hace un mes el dos de enero que revisen en sus corazones que están pensando que estamos pensando como sociedad estamos con una especie de sueño de pesadilla cierto pero ahora luego de un enero de protesta de exigencia de ganar legitimidad no solamente por el voto popular y nuestra constitución sino el respaldo de nuestra gente del mundo ahora revisen en su corazón revistemos la esperanza de que más nunca seremos esclavos de nadie la esperanza de que tengamos un país libre la esperanza de que nuestra gente va a regresar la esperanza de que vamos a vivir de nuestro salario la certeza la absoluta certeza de que está muy muy cerca el cambio en Venezuela de que más Gracias.